690 Wow, wow, mira, mira, mira este toro Wow, se lo va a destruir todo eso Wow Este toro más bravo Este toro va a venir desde Huancayo A ver a quien va a cazar Así es la costumbre aquí en la provincia de Mo, Jardín del Altiplano Cuna de maestros Vamos hijo, vamos hijo Ya corre el toro Corre, corre toro Wow, volteale, volteale al torero Bravo Que bonito Vamos toro, 690 Eso Volteale, métele cacho Mátale al torero Vamos hijo, vamos hijo toro Los que han nacido en el mes de mayo, toro Un saludo especial para todo el Perú y del mundo Ah, la gran toreada Esta costumbre siempre se ha venido desde Chumbivilcas, Cusco Y se ha quedado aquí como una costumbre La gran toreada Eso Dale toro Dale toro, dale, volteale Volteale por la derecha Volteale por la derecha, toro Vamos toro Vamos toro Ahí está el caballo, miren Ah, desde donde viene Wow Sí caballo, bravo, bravo Así es la costumbre aquí en la provincia de Mon Bravo, bravo, sigue, sigue El toro más bravo Ya se alista en el lado, listo Wow Se incrustó al caballo Wow ¿Qué hizo? Al caballo, al caballo, al caballo Wow Wow Está bravísimo esto Se duerme en el caballo Se duerme en el caballo Ah, es un toro bravo, ah 690 Wow, le está reventando al caballo Ah, ese caballito está sufriendo Creo que ya tiene una herida el caballo Aquí en la provincia de Mo Vinieron desde los cuatro distritos Mo, Junima, Tilale y Huayrapata Con mucho cariño Hay bastante gente También vinieron desde Juliaca, Puno También de, de todo a sur del Perú Mo, Jardín del Altiplano Jardín del Altiplano Vamos, vamos Sigue, sigue 15 de septiembre del año 2022 Estas costumbres Aquí en la provincia de Mo Jardín del Altiplano Sigue, sigue, sigue Wow Wow, bravo, bravo, bravo Esas palmas No, no, no